Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 28 de octubre. Tenemos unas perspectivas de apertura muy duras, bajadas fuertes y graves para Europa porque si nos vamos al gráfico del DAX vemos que se está perforando la media de 200 y el suelo del lateral que le atrapa desde el mes de junio. Muy peligrosa esta ruptura que estamos viendo en estos momentos aún sin confirmar, evidentemente. Esto habría que confirmarlo a precios de cierre. En el gráfico del Eurostox peor aún porque la perforación parece bastante más fuerte y estaríamos viendo hay una especie de ya no de lateral sino como de sopera invertida. Realmente muy mala pinta si esta bajada continúa. Caídas del 2% en el DAX, del 2% en el Eurostox, 1,32% en el IBEX. Tampoco está mucho mejor en Estados Unidos que también acusan el golpe con el SP500 perdiendo definitivamente la media de 50. Ahí está, se está despidiendo de ella y está empezando a ponerse también la cosa fea, no tanto como en Europa ni muchísimo menos, está muy diferente, pero también muy mal en Estados Unidos. El Nasdaq aguanta mejor el tipo, ayer subió. Parece que está volviendo otra vez esa costumbre del mercado de comprar los valores de permanecer en casa por aquello de que serían los ganadores. Y esto se sigue poniendo de la manera que se está poniendo respecto al virus. El oro baja a 0,21% debido a que el dólar vuelve a actuar como valor refugio, aunque está en una zona que no se mueve gran cosa. El euro baja a 0,06% y los bonos, como no podría ser de otra manera, pues claramente al alza, ejerciendo como valor refugio ante toda esta caída bursátil que llevamos en los últimos días. El principal factor bajista total y absolutamente es el virus, es el hecho de cómo se están poniendo las cosas en Europa. Ayer los futuros americanos nada más cerrar dieron un tirón a la baja. El futuro no cerró demasiado mal, cerró con caídas muy moderadas, pero después del cierre ya en el nocturno las caídas se acentuaron y hasta este momento se han mantenido por el contagio que venía desde Europa. O sea, ya ayer por la noche el contagio venía desde Europa y es que por la noche se empezó a saber que Merkel iba a cerrar todos los bares y restaurantes de Alemania para intentar frenar el virus. Y sobre todo que Francia va a confinarse totalmente a nivel nacional. Ojo con eso, eso es lo que más temía el mercado por encima de cualquier cosa porque las consecuencias económicas que pueden tener este tipo de medidas ya se saben que son pues muy negativas. Y Macron, de hecho, ha convocado una rueda de prensa televisada para toda la población hoy miércoles, con lo cual pues tiene toda la pinta de que efectivamente va a dictaminar el confinamiento nacional tras haber fracasado las medidas de toque de queda, confinamientos parciales y demás. Lo que dice la prensa francesa, porque cierto no se sabe nada, es que aunque sería un confinamiento nacional no sería tan duro como los que vimos en marzo. Claro, yo añadiría de momento, ¿no? Porque si sigue sin controlar el virus pues igual acabamos así. El mercado tiene mucho miedo, hoy ha salido una encuesta de Reuters sobre el crecimiento de Estados Unidos entre economistas y el consenso de economistas ya rebajaba el crecimiento del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre en Estados Unidos. De 5,3% a 4%, eso es mucha rebaja, y en el primer trimestre del año que viene rebajaban del 4% al 3,7%. Evidentemente también tiene mucho que ver la incapacidad o inutilidad o poca vergüenza que tienen los políticos en todos los lados, empezando por los americanos, de no llegar a un acuerdo de plan de ayuda con la que está cayendo por sus intereses partidistas. Ayer Pelosi dijo, ya tiró la toalla, la eternamente optimista Pelosi, aunque nadie le hacía mucho caso últimamente, portavoz demócrata de la Cámara de Representantes, reconoció que no hay ninguna posibilidad de acuerdo a corto plazo porque, y le echó las culpas a la Casa Blanca porque dijo literalmente, la Casa Blanca se ha comportado miserablemente a este respecto. Trump dijo lo contrario, que no iba a haber, o sea, lo mismo, que no iba a haber acuerdo, pero le echó las culpas a los demócratas, acusándoles de querer dinero para salvar a los estados y administraciones locales que no han llevado bien los demócratas, según él, y no quiere dinero para la gente. Bueno, en fin, aquí los dos, pues muy mal los dos. El caso es que unos por otros la casa sin barrer y ambos dicen que sí que habrá acuerdo después de las elecciones. Yo lo que me empiezo a preguntar es si estamos seguros de eso, porque como sigan las cámaras divididas y todo, es que podemos estar exactamente igual hasta que las ranas críen pelo, no sé. El mercado no le gusta ya este tema y no se lo ha tomado bien, además de los casos del virus en Estados Unidos. Eso sí, el mercado sigue esperando que sí que haya acuerdo después de las elecciones, porque si no, la economía de Estados Unidos pues irá por el garete y es de esperar que en algún momento, pues a esta gente les entre el sentido común. Respecto al tema del virus, un informe demoledor lo tienen puesto en portada, que ha asustado también mucho a las bolsas europeas en apertura. Aparece en una revista médica y son autoridades sanitarias británicas que reconocen lo que todo el mundo pensamos en voz baja, que las vacunas, al menos en esta primera generación de vacunas, primero, podrían no funcionar, ni siquiera funcionar, segundo, si funcionan, lo normal es que sean muy imperfectas, que no sirvan para todo el mundo y que no sean suficientes ni de lejos para parar los contagios. Entonces, atención, este demoledor informe que, como digo, está yendo de mano en mano, lo tienen puesto en portada para que lo puedan leer con tranquilidad en la web. Pero claro, este es el miedo que teníamos muchos, ¿no? Se está corriendo demasiado, no parecen demasiado perfeccionadas, todo eso de que generen anticuerpos no demuestra nada, el tiempo necesario para los estudios es muy largo, se está cortando de manera muy acelerada y es la primera autoridad sanitaria reputada, e insisto, publicando en revista médica, que literalmente dicen que no esperemos nada de las vacunas. Bastante duro este tema también. Hay una oleada de publicaciones de resultados, son imposibles de resumir, por lo cual les ruego que lo vean en la web, ahí vamos desgranando todos conforme salen y luego iremos comentando cómo se lo van tomando. Por destacar a alguien, entre la miriada de resultados que hay, pues tendríamos a Bankia y Deutsche Bank en el sector bancario, que parece que han publicado mejor de lo esperado, pero nunca se sabe. También Santander ayer publicó mejor de lo esperado, empezó subiendo con mucha fuerza y al final acabó bajando casi el 1,5%. Es lo que le ha pasado a Microsoft, que ayer publicó resultados, los resultados impecables, a mí me parecieron buenos en todas sus líneas, empezó subiendo el 1%, pero ahora mismo se está bajando en el fuera de horas porque el mercado es bastante exigente con valores como este que han subido mucho. E insisto, y más ahora, que puede ser que las tecnológicas estén otra vez en el punto de mira. Ayer se vio muy claro, con lo mal que estaba todo, las tecnológicas subieron y subieron claramente, mientras que el SP500 y el Russell, por ejemplo, bajaron porque entraba dinero de nuevo a los poquísimos valores tecnológicos que han tirado en otras ocasiones. No se puede descartar que este fenómeno se vuelva a repetir. En Asia siguen un poco mirando con distancia todo lo que está pasando por aquí y el Nikkei ha terminado bajando, pero una bajada muy moderada para la que está cayendo ayer. El indicador de orden SMOK nos mostró papelón al cierre, no nos debe extrañar por tanto la apertura tan mala que estamos teniendo. Este indicador, desde luego, que donde pone el ojo pone la bala. Ese papelón lo estamos pagando ahora. Y, sin embargo, los mercados oscuros no vimos ayer ninguna presión vendedora, ni compradora, ni nada. Los mercados oscuros se sigue muy neutral. E insisto, a pesar de que el indicador de las órdenes SMOK mostraba apretón de ventas, y nos debe extrañar lo que está pasando ahora, el volumen en los mercados oscuros, que suele ser también bastante fiable, muestra que las manos fuertes andan más despistadas que otra cosa, más despistadas que vendiendo, diría yo. Las elecciones se nos echan encima. JP Morgan hoy vuelve a insistir en que no demos por perdidas las elecciones para Trump y vuelven a desgranar todos los activos que podrían subir violentamente, entre ellos la bolsa, si acabara ganando Trump. En los estados más decisivos, las distancias son más estrechas de lo que parece. Cuidado con eso. Si miramos cómo estaba con Clinton a estas alturas en los estados decisivos, solo los estados decisivos, no hay tanta ventaja, como parece. La ventaja es en voto popular a nivel nacional, pero esto no funciona así. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, tú te puedes llevar todos los votos electorales del estado de Florida si ganas en el estado de Florida por un voto solo. Con lo cual, no es tan sencillo hacer previsiones como parece y bueno, pues me imagino que toda esta incertidumbre sobre las elecciones también estará perjudicando. En suma, y perdón por la extensión, pero como ven, la cosa está muy movida. Apertura muy bajista, el mercado tiene mucho miedo al virus, a los confinamientos que se ven venir en Francia, puede que en Alemania, puede que en España, con algo más de tiempo y a las consecuencias que pueda tener, más informe demoledor de vacunas que no funcionan, más decepción total con los políticos de Estados Unidos que no han sido capaces, ya definitivamente lo han reconocido, de llevar a un acuerdo sobre el plan de ayuda por el momento. Ojo con los soportes que están cediendo, ojo con esa zona de Eurostox y DAX que se está perforando y que podría condenar a las bolsas europeas a una tendencia bajista, sostenida y duradera como esto sigue así. Gracias y hasta luego.